Son los nuevos delegados y delegadas de alumnos de la Universidad Politécnica de Valencia y los miembros de la Delegación Central, junto a ellos quienes durante el pasado curso han ocupado dicho cargo. Unos y otros han sido recibidos por el rector, vicerectores, directores de escuelas y decanos de facultades, en un acto en el que se les ha agradecido su trabajo. La exigencia de gestión que tienen cada día es más grande y compatibilizar el trabajo académico y el rendimiento en las asignaturas de los estudios con esa representación es muy duro. Por eso es muy de agradecer que tengan la generosidad y el carácter altruista de dedicar mucho tiempo de su vida a representar a los alumnos y a trabajar, porque están representados en miles de foros, en miles de sitios, como debe ser, porque la voz del colectivo de estudiantes tiene que ser escuchada y hacen un trabajo imprescindible. Pablo Alcaraz es el delegado de alumnos de la UPV desde hace solo unos pocos meses, pero su trayectoria en representación estudiantil comenzó cuando cursaba segundo curso del grado en Ingeniería Aeroespacial, así que sabe bien la exigencia del cargo. Es una tarea dura, también hay mucha ilusión detrás, es decir, tú sabes que cuando estás haciendo cualquier cosa de este tipo lo que estás haciendo es no solo representar a los estudiantes, sino además animar a la institución a modificar cosas que tú crees que van a ser una mejoría, también incentivar lo que sería un cierto cambio, algún matiz que igual a lo que sea el director de centro o al rectorado nos lo ha ocurrido y que puede servir para mejorar la institución. Entonces todo lo que sea perseguir, mejorar la institución, que sea una institución de calidad, eso siempre es satisfactorio. Con esta recepción desde la dirección de la Universitat Politècnica de València se ha querido agradecer una vez más el trabajo que llevan a cabo los representantes de alumnos de la Politécnica de València.